¡Hole! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en BigPayball Y bueno, bueno, bueno Yo ya aventé el link En Twitter, así que Supongo que ya estará entrando la gentecita No lo sé, no tengo ni idea Sí, sí, sí Escucho disparos ¡Ah! Mi compi, ok ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Toma! ¿Quién más? ¿Por dónde más van a aparecer? ¡Hola! Porque nada más está llenando a mi equipo Están por allá Están todos por allá Míralo, 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 míralo Voy a ver si le puedo dar a ese Pero no creo ¿Quién? ¡Qué grosero me parece! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a intentar Darle Toma ¿Una? ¡No! ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? No, te lo puedo de creer Está por acá, está por acá, está por acá ¿Dónde estás? Estás por abajo ¡No! ¡Yo tenía la altura! ¡Dale, dale, ya! ¡Ah! ¡Por Dios! Vale, esta, esta compa de aquí Ya está F Y no lo sabía No lo sabía La pobre compa Vale, a ver si por acá Sabía, es que sabía Que alguien me iba a llegar Que alguien me iba a llegar Por la espalda ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, ya están aquí Ya están aquí Pero ¡Uf! ¿Quién puso una Torreta? No lo sé Pero por ahí ya no van a salir Probablemente no salgan por atrás No te creo Siempre me hacen lo mismo Ay, oigan Yo quería cambiar un Un este ¿Cómo se llama? Un arma Voy, 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 voy Toma ¡Ya me tiene cachada! A ver, quiero probar esta arma No, esta A ver Ok Bueno, creo que es lo mismo que la otra Pero está bien, está bien, está bien, está bien ¡Uuuh! Pero voy más lenta Voy mucho más ¿De dónde? Voy mucho más lenta No te creo que no le haya dado ¿Dónde? 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 ¿Quién te guamaseó? No, compa Dale, 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 dale No te creo ¡Ay! Bueno, al menos le di Dios, lo malo es que voy muy lenta No, yo creo que me voy a regresar a la otra arma Porque, porque sí voy re lenta Por acá ya no hay nadie Creo que no No te creo, solo llevo cinco ¿Dónde están? ¿Cómo? ¡Ay! Me voy a poner esto La buena sí es, la buena A ver Un radar ¿Dónde están? No veo Ah, vale, ya les vi Están aquí Toma, una, dos Y la que estaba por acá Perfecto Por acá Toma Uy, ese radar me sirvió Bastante bien ¡No! Vamos, vamos, vamos Ánimo, ánimo, ánimo ¿Ven cómo con esta voy más rápida? Sí, la otra dispara súper rápido Pero Nada como esta arma Nada como esta arma Dale, 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 dale ¡Woo! No te creo, no te creo, no te creo, no te creo Por aquí no hay nadie, ¿verdad? Mira, voy a poner el centinela Aquí No te lo puedo creer ¿Cómo desde tan lejos me dio? No puede ser esto posible No puede ser esto posible A ver Ay, está muy cerca, eh Cuidado Toma Dale, pero ¿por qué era la puto? Es que de verdad No Yo te voy a dar a ti Yo te voy a dar a ti Toma ¿Ves? Te dije que te iba a dar ¿Mi centinela sigue funcionando? No tengo ni idea Cuidado Ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá Toma ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Aquí? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Toma Toma ¡No! Uy, creo que sí lo destruí Creo que sí lo destruí Creo que sí lo destruí Toma, una Dos Uy, me espantas Me espantas Vale, están todos de aquel lado Están todos de aquel lado Vale, es momento de poner sentinela aquí No puede ser que no le haya dado Dios mío Ya Adiós, sentinela Para lo que me dura el bendito sentinela Están aquí, están ¡No! No me, no la vi No apareció en el radar, ¿o sí? No estoy segura No, estoy segura Yo, yo camino sin dejar de disparar Porque ellos sí Ellos sí aparecen en mi espalda Y yo no en la suya Vale, no sé Estarán por acá Ahí tienen un sentinela ¿Lo ven? Dale, 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 dale Toma Uy Compa, uy, compa Me estoy arriesgando mucho Uy, qué buena onda Qué buena onda Que igual desde aquí no los alcanzo Y no les doy Oh, sí, le di Oh, por Dios Dime que te doy Dime que te doy Dime que te doy Un poquito más arriba Sí, no importa No importa Yo me iba a ir de todas formas No me gusta estar ahí Cuidado por acá Sí Están por acá 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 ¡No te puedes creer! Pensé que ella era la que estaba más lejos Pensé que ella era la que estaba más lejos No hay una campi que lleva ya 63 Dios santísimo Casi te doy Tuviste a nada de que te diera No te lo puedo de creer Toma, toma, toma ¡No! ¿Por qué se me doy ese lejos? ¿Tú qué haces aquí? Así tan campante Bueno, está bien Ahora sí puedo decir Que también me puso en su espalda Para que no se lo esperara Cuidado, compas Cuidado, ¿eh? Hay que darle sentinela ¡No! ¡No lo vi! Lo siento, compi No lo vi No te creo ¿Qué haces ahí? Toma, ya ¡Diles calzada! Toma Sentinela Sentinela Radar Ah, mira No, ya lanzaron Pero antes de que Me guamacen No Le alcancé a dar Sí, pues sí Lleva un montón de kills ¿Cómo no? ¡No puede ser! ¿Se lo pumacieron? Ah, es que es un sentinela No ¿Cómo me dio? Mira, ¿sabes qué? Voy a tener que recurrir A esconder los sentinelas Donde no los vean Que cuando pasen Que cuando pasen ¡Ay! No vi ese Yo no vi ese sentinela ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! Pusieron otra sentinela Le están haciendo bien, ¿eh? Me están enseñando una nueva técnica Que es esconder los sentinelas Listo Listo ¿Cómo consiguen ese efecto Para Para que cuando guamacen a alguien Este Salga eso No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Verde a alguien que ni estaba viendo Vale, si ya no están Si están por allá Si están por allá Si están por allá Al sentinela Al sentinela Al sentinela Al sentinela Al sentinela Listo Voy a tratar de apuntar así Pero no puedo Creo que ni siquiera estoy parpadeando ¡Ay! Me ardieron bien feo los ojos Me ardieron bien feo los ojos Para allá, para allá, para allá, para allá ¡No puede ser! ¡No me dejo respirar! Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Ya se acabó? No te creo ¡Y me mata! Bueno Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!